¿Qué es en realidad? ¿Qué es las piernas hinchadas? Las piernas hinchadas lo que se llama es, se llama edema en realidad, y es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Forma sencilla, es la acumulación de líquido debajo de la piel. Y en otras partes del cuerpo también se puede provocar, pero hoy vamos a hablar de la acumulación de líquido debajo de la piel y específicamente en las piernas. Eso sería, se te acumula líquido debajo de la piel, inmediatamente debajo de la piel. En un espacio que tenemos. Esto, contame, vení, vení, vení. Vamos. ¿Quién es? No digas quién es, pero... No, no, vamos a preservarlo. O sea, a ver. Bueno, ella es una paciente que vi el jueves y que consultó por otra cosa, pero además me dijo, pero tú ves las piernas un poco hinchadas. Entonces le vi las piernas, ya esto hace un tiempito, hace un mes más o menos, y se le marcaba el zapato. Acá, esta es la... A ver, muestra. Acá se le marcaba el zapato, como se ve en una B. Sí. La forma del zapato de ella, vamos a decirle María, de María. Y entonces nos pusimos a evaluar qué era lo que podía pasar. Y fíjense que en el dibujo es igual, es casi igual. Don Erato, me voy a acercar, permiso, no sé si esté bien. No sé si a vos en casa la ves. Esta B que tiene marcada acá es la marca del zapato que tiene acá abajo. Exactamente. Que la vio el jueves, fío. Exactamente. Y es igual ahí. ¿Y qué hiciste? Es igual. Bueno, lo fuimos evaluando. Ahora, con el correo que vamos a ir explicando, va a ser fácil llegar a cómo llegamos al diagnóstico con ella. Porque cuando llegan con el pie hinchado o cuando llegan a estas situaciones, decimos, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, primero vamos a poco. Sabemos que primero vamos a ver los síntomas. Si vos estás en casa y se te hincha las piernas, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo sentiste las piernas hinchadas? Bueno, vas a sentir, obviamente... Vos a ver los síntomas. ¿Lo tenés acá? A ver si lo vemos. Pero ahí también en la imagen se va a notar. Se nota claramente. Aumento del diámetro de la pierna o de ambas piernas. Aparte, aumento del diámetro podemos ver que tiene enrojecimiento, tirantes de la piel. Quizás cuando vos la presionás se marca un dedo, se marca el zapato, no hace falta que lo presiones. Y a veces puede estar también brillante la piel. Y puede generar picazón. Pues es que duele. ¿Puede doler o no? Depende de la causa. Eso también nos va a orientar. Todos estos detalles nos van a orientar a cuál es la causa. Entonces, esto es lo que vas a sentir en general. O sea, aumento del tamaño, piel estirada, brillante, piel al presional, se mantiene el agujerito. El agujerito, que se llaman fobia o agujerito, lo lluelo. A veces se puede mantener o no. Depende también la causa. Si se mantiene el agujerito o no. Vamos a ver que hay un montón de causas. Y esto nos va a orientar en consultorio a decir, bueno, ¿qué estudio le pido? ¿Qué puedo hacer para orientarme a qué está pasando? Estás en casa. Fijate si tenés algo de esto. Fijate importante. Ahora, causas. Causas. Tenemos un montón. Hay causas que son muy frecuentes, muy habituales. Por ejemplo, síndrome premestual, el embarazo. Recién hablábamos con Desiré, que recién se fue, que me contaba que su embarazo tenía las piernas re hinchadas. Después pueden ser problemas cardíacos. Pueden ser también problemas de los riñones, del hígado. Problemas en las arterias o las venas de las piernas. Pará un poquito. Premestual pasa eso, es habitual, ¿no? Es habitual. Y en el embarazo también. En el embarazo también es muy habitual. Que son situaciones que son, no tenés ninguna enfermedad, no tenés nada malo, pero sí, como hay tantos cambios hormonales probablemente, hay mujeres que se le hinchan las piernas, otras que no, ¿eh? No es a todas. No a todas. No a todas. Pero vos sabés que el premestual es verdad. Muchas mujeres consultan. Exactamente. O sea, fíjate vos en casa, si tenés eso, te pasa premestual. Y esto, fíjate, esto acá dice algo interesante, que nosotros lo vemos muy habitualmente. ¿Qué cantidad de sal le ponés a la comida? Contame un poco. Y los dos primeros generalmente son los que aumentan a lo que ya tenés. Por ejemplo, vos, no sé, estás en el periodo premestrual, bueno, y encima comiste con mucha sal, te vas a hinchar más las piernas o las manos. ¿No te pasa que a veces quizás comiste una picada o comiste sushi y al otro día cuesta sacar el anillo? O el zapato aprieta un poco. Claro. O no, pero... Quiero agregar una, que es, si vas a bailar, bailás gran parte de la noche, llegás a las cinco y media de la mañana y si no aguanto más estos zapatos, me los saco, no te los podés volver a poner. No. No te los saques. O sea, de bailar mucho también puede ser, no hay que sacárselos. No te los saques porque estás parada. Claro. Y probablemente también comiste y te vas a ir. Claro. Pero el otro que vos decís que es real, cuando vos comes comidas, o fuiste un asado, o te comiste una super picada. Exacto. O comiste sushi. Con la salsa de soja. Yo muchas veces lo que le digo a los pacientes es, o te lo digo a vos también, es tratar de hacer una dieta sin sal durante 24 horas y comer, pero mira, las frutas y las verduras que son alimentos que no tienen sal y te vas a deshinchar. Se deshinchar. Sí, claro. Por ejemplo, pero fue una fiesta. O sea, y bailaste y comiste. Y al otro día, nada, si volvés a tu alimentación habitual, empezás a eliminar esa retención de sodio que tenés. Bien, esto es. Y también es esto, también pasa mucho que uno tiene que diferenciar esto que está acá. Exactamente. Si tenés un problema varicoso sería el tema. Claro, si tenés problemas en las arterias o en las venas de las piernas. Son dos cosas diferentes. Muchas veces cuando llegan a la consulta creen siempre que es algo de las arterias o las venas. Entonces llega siempre la cardiología a la consulta. Pero bueno, nosotros vamos discriminando a ver qué puede ser. Esto también es importante. Algunos medicamentos, ¿qué medicamentos, por ejemplo, puede estar? Grandes rasgos antihipertensivos. Gente que tiene hipertensión y toma medicamentos para la presión. Ojo, no todos. Ya no vayan corriendo, que es culpa de la medicación que toman. Pero algunos sí generan hinchazón en las piernas y generalmente del tobillo para abajo. Hay uno que se usa mucho. La amlodipina, vamos a decirlo porque la gente es un servicio que estamos dando. Sabés como que esto es un servicio y tenés que saber. La amlodipina suele generar un edema que es del tobillo para abajo. Ojo que hay un porcentaje de gente, no todo el mundo que usa amlodipina. Es una excelente medicación como está indicada, pero algún porcentaje le podés generar y lo único que se hace es que se rota por otra medicación. Si yo muchas veces... ¿Quién es solución? Si yo muchas veces lo que hago es que trabajamos todos juntos en el consultorio y por ahí, si yo no sé, se lo ve, se lo mando a ella que lo vea, pero la realidad es que lo que hacemos es si tiene con la amlodipina las piernas hinchadas, trato que baje el consumo de sodio. Alguno le baja, a otros no le baja. Pero algunos sí, otros no. El diagnóstico es sacarle la medicación, si se deshinchan las piernas, listo. Era la medicación y se la rotás. Y si no, era otra causa y la buscás. ¿Qué otras causas tenés para contarme? Hay muchísimas. Hay algunas que son más sistémicas, por ejemplo, problemas cardíacos, problemas de hígado, problemas de los riñones. Esas son causas que son más sistémicas que también son frecuentes quizás en nuestros consultorios porque nosotros vemos ese tipo de pacientes. Pero bueno, estas son las más frecuentes de todas. A veces posoperatorios, cirugía de mama. Cierto tipo de calzado también puede ser que lleven a que uno está apoyando mucho una parte del pie y eso te lleva a que te hinches también. Y el calzado con mucho taco también no es la postura habitual. Mirá ese taco. Mirá lo que se está. ¿Cómo caminas ahí arriba? Yo no entiendo. Acá con Vero estamos manejando también los tacos. Pero sí. Pero una cosa, fíjate el taquito. Es un taquito. Ay, me lo sacaron. Es un taquito de aguja. Así finito. Yo no sé cómo se puede caminar ahí, porque son maestras para caminar. Pero bueno. Vos me preguntabas, recién dijimos, a veces cirugías, o por ejemplo algunas cirugías de algunos tumores, por ejemplo de mama, a veces cuando se saca algún ganglio, siempre hay alguna, quizás algún brazo que se hincha. O sea, hay muchísimas causas. Por eso es importante que si vos tenés, se te hincha alguna pierna. O un brazo, siempre, siempre consultar. Te doy una pregunta. ¿Se me hinchan las dos o se me hincha una sola? Bueno, ahora estaría bueno que uno sepa qué decirle al médico, ¿no? Exacto. ¿Qué le decís? Bueno, ¿a vos se te hinchan las piernas? Anda a buscar una libreta, una lapicera, que te va a decir los puntos que tenés que decirle a tu médico. ¿Cuántas veces te pasa que llegás al médico y decís, uy, no le dije esto? O tendría que haberle dicho esto a otro. Yo siempre le digo a mis pacientes, anota todo. Y la próxima consulta, lo vamos viendo todo de paso a paso. Entonces, lo primero que tenés que saber es, ¿se me hinchan todas las piernas? ¿Las dos piernas? ¿Una sola pierna? ¿Solamente el tobillo? ¿Las piernas y alguna otra parte del cuerpo? Entonces, ubicación. Primer punto, ubicación. ¿Dónde se me hincha? Lo segundo que tengo que saber es, ¿se me hinchan desde cuándo? ¿Cuándo se me empezaron a hinchar las piernas? ¿Hace media hora? ¿Hace 72 horas? ¿Ya hace tres meses que tengo las piernas hinchadas? Entonces, primera ubicación. Segundo, el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo se me hinchan? Lo tercero es, ¿me despierto con las piernas hinchadas o se me hinchan progresivamente durante el día? Eso es un tratazo. Todo esto nos va a ayudar a saber cuál es la causa o a orientarnos a la causa. Cuando me acuesto a ver la tele a la tarde a ver médicos de familia y levanto las piernas, ¿se me deshinchan o siguen hinchadas durante todo el programa? Ese es el tercer punto. Se me deshinchan, con el correo del día cambia, están igual. Y el cuarto punto para que toméis nota es, ¿se me asocia a otro síntoma? ¿Tengo las piernas hinchadas y tengo algo más? ¿Tengo rojez en la pierna? ¿Tengo dolor cuando camino? ¿Tengo dolor en la pierna cuando me acuesto? ¿Además tengo coloración rara en la pierna? Todo eso nos va a orientar un montón y nos va a ayudar un montón a llegar al diagnóstico. Pará, pará, Vero. Vero y Fío, pará. Estás en casa. Yo quiero que, por favor, le expliques a la cámara y le hagas un repaso de los cuatro puntos. Un repaso. A ellos, a ellos. Ya quizás llegaron a buscar la lapicera y el anotador. Les dimos el tiempo. Entonces, primero, lo que tenemos que saber es, ¿Dónde se te hincha? ¿Una pierna? ¿Las dos piernas? ¿Alguna otra parte del cuerpo? ¿Las dos piernas juntas? ¿Una sola? ¿También el brazo? Segundo, ¿hace cuánto se te hincha en el tiempo? Tercero, ¿es progresivo? ¿Me levanto con las piernas flaquitas y se me van hinchando durante el día? ¿O no? ¿Las tengo hinchadas desde que me levanto hasta que me acuesto de la misma forma? Y cuarto, si se asocia a algún otro síntoma o signo. Es decir, además me siento mal, además me falta el aire, además tengo las piernas rojas, las tengo calientes, las tengo frías. Todos esos detalles son claves para poder ayudarte. Algo muy importante. Nosotros somos un programa de televisión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros te damos una guía, te damos información, pero el que tiene la palabra es tu médico. Esto es muy importante y lo voy a decir muchas veces en médico de familia. Esto es un programa simplemente de televisión que te genera información. Fío va a acabar magistralmente, pero vos tenés que consultarle a tu médico. Vamos al tratamiento. Por eso esos tips te orientan a ir a tu médico. Sí, claro. O sea, con esto vas a tu médico. Tratamiento, bueno, lo que vas a decir, este tratamiento te tiene que dar tu médico. O sea, nosotros, este tratamiento te lo da tu médico. Nosotros te podemos orientar para que hasta que llegues a la consulta quizás tenés dentro de un tiempo, bueno, para que tomes algunas medidas hasta que llegues a tu médico. Vamos con eso. Primero, alimentación baja en sodio. Eso nos sirve a todos. A grandes rasgos. Alimentación baja en sodio, comer frutas y verduras que tienen potasio y tomar agua. Eso nos va a ayudar a todos. Después, evitar estar sentado o parado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Uno baja el agua. Ahora, ¿qué puedo hacer? Me puedo recostar. Digo, bueno, no voy a estar parado todo el tiempo. Me pasa a muchos pacientes que me dicen, no, pero yo miro toda la tarde la tele y estoy tejiendo sentada. Bueno, no, andá cada tanto a recostarte, pero ¿cómo me tengo que recostar? Ahí está. No es lo mismo estar sentada con las piernas levantadas. Tengo que recostarme y las piernas tienen que quedar a la altura del corazón para poder ayudar a que vuelva el líquido. Entonces, me recuesto y me pongo una almohadita abajo de las piernas. Cómoda, descanso un rato. Bien. Entonces, eso es importante. Evitar el uso de ropa ajustada y calzado ajustado, lo que decía Vero. Si papá me aprieta y encima se me hinchan las piernas, no voy a estar cómoda. Evitar exponerse a mucho calor. Si vos sos de que se te hinchan las piernas, trata de evitar hacerte baños calientes muy largos. ¿Vos sabías que o en el malas costumbres, malas costumbres, que ya lo pasamos esta semana, no ducharse con agua muy caliente una de las cosas que repetimos habitualmente. Si lo pones a pleno, Renato, me gustaría que si estás en casa le saques una foto a esto, que son los ítems que te da FIO como para poder saber lo que debes hacer, pero recordá, esto es un programa de televisión, te damos pautas, la última decisión siempre la tiene tu médico abecera en el lugar del país que vos estés. Que vos estés. Hacer ejercicio, como decíamos antes, salir a caminar, no hace falta que seas un maratonista ni un megadeportista. Salir a caminar te va a llevar un montón a que ese líquido por la contracción muscular empiece a drenarse un poquito de las piernas por decirlo de alguna manera. Entonces salir a caminar rutinariamente, elevar las piernas que es lo que dijimos, un peso saludable, no nos olvidemos que tenemos un cuerpo que tiene que mantener tanto las rodillas como las piernas, lo mismo, tengas el mismo trabajo con un peso elevado o con tu peso saludable. Y hacer mucho menos trabajo. Un dato importante, no te pedimos que llegues a un peso digamos imposible. Saludable. Una meta alcanzable. Con el 5% del peso que vos bajás, a mí me alcanza si estás excedida de peso. Pero siempre recordá, una meta alcanzable. No de la de revista o no de la figura que ves en la televisión o la ves en las redes. Eso no. 5% y consultado con tu médico. Exactamente. Bueno, alimentación que es lo que dijimos baja en sodio y después esto, ojo, va a hacer efecto dependiendo de la causa que tengas. Hay para causas que esto no va a cambiar. Entonces, si vos hiciste esto hasta llegar a tu consulta médica decirle a tu médico hice esto y mejoró. Hice esto y no cambió nada. Me acostaba a la tarde a ver la tele y ¿sabés que no se me deshinchaba en nada? Entonces, esto también le va a ayudar a llegar al diagnóstico. Y después, el drenaje, manual, drenaje linfático también ayuda mucho. ¿Drenaje linfático? Yo durante el embarazo me hacía para evitar llegar. A que se pinchen las piernas así que nunca llegué. Pero el drenaje manual que también tiene que estar indicado por tu médico. Ojo, estas dos últimas son indicadas más por tu médico. Y las medias de compresión. ¿Viste las medias que se usan muchas veces? Aparte, hay diferentes tipos de medias. Así que, ojo, estas últimas dos tienen que estar indicadas por tu médico. Para masaje linfático. Drenaje linfático y las medias de descanso de compresión. Estas dos por tu médico. Todas por tu médico. Todas por tu médico. Pero, ¿por qué las medias? Porque son medias que tienen diferente grado de compresión y depende para qué grado de edema que tengas y van a ayudar a que se drene, digamos, lo que se acumuló de líquido en tus piernas. Sí. Y ayuda bastante. Fíjate que a veces se indica mucho para vuelos. Para vuelos aéreos. Sí, sí. Vos me regalaste uno para un vuelo. ¿Te sirvieron? Sí, me sirvieron. Sí. Es verdad. En los vuelos si sacás el zapato y volvértelo a poner es imposible. No. Si tenés una bota te vas en patas. Si tenés que... Te bajás en patas. Te bajás en patas. Sí. Todas estas cosas, no sé si te digo algo más, pero todas... ¿Qué te van a pedir para estudiarte? ¿Qué van a hacer para pedirte para estudiarte? Bueno, primero que le cuentes todo esto. ¿Podemos ver? Seguro te van a... No, esto más para que sepan quizás a qué pueden llegar a pasar. Segundo, te van a tener que revisar para quizás presionarte, ver si queda un hoyuelo y demás. Y probablemente el primer estudio que te pidan, si todavía con eso no llevan la causa, es alguna ecografía de las piernas.